Pero quería que estuvieras con ellos, porque además el grito de Alfredo Casero, quiero escucharte Javier, tiene que ver con este grito silencioso de padres con niños con discapacidad. Recién contaban, un niño con 20 o 30 convulsiones por día no tiene la medicación. Y el grito de Casero, que finalmente es un grito con el que empatizamos, creo que la mayoría de los argentinos. ¿Qué nos está pasando? A ver, el tema de Casero, me parece que tiene que ser mirado más allá de la situación puntual. ¿Qué es lo que van a tratar de mostrarte la casta? La casta, digo, porque la casta tiene socios además. Es decir, la casta política tiene socios. Ejemplo, si vos tenés periodistas que operan y mienten sobre personas, digo, son cómplices esos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, el otro día contaba en un programa, la misma persona que a mí me dijo nazi hitleriano y que le estoy haciendo un juicio, se pasó toda la semana diciendo que yo iba a votar en contra de la boleta única. Donde yo tuve históricamente una posición a favor de la boleta única y fui, voté, y voté a favor de la boleta única. Y el diputado que faltó era de Junto por el Cambio, no era yo. ¿Me comprendés? Sí, ese personaje Claudio Poggi. Digo, y así, digamos, tenés que agarran y te acusan de cosas que son falsas directamente. Y después, cuando los hechos son de otra manera, ¿te acordás, por ejemplo? No, mi ley falta al Congreso. Y era mentira. O sea, yo no estoy faltando a la comisión por la que no soy parte. Después dijeron que no iba a votar. Después terminé votando. Sí, y voté, digamos, en contra del gobierno. De hecho, yo voto siempre en contra del gobierno. Mirá qué loco. Cuando los de Junto por el Cambio siempre le votan. Las cosas donde está la caja en el medio, ahí votan siempre de acuerdo. Así no se entregaron con bienes personales. Justamente faltaron tres diputados de Junto por el Cambio. Pero vos te acusan de kirchnerista. No a los de Junto por el Cambio. Estaba encantada, te vi en una entrevista. ¿Sentís que te ningunean todo el tiempo, Javier? Sos una moda. Digo, si no te dejaría la matanza es que un poco de cagazo le puede dar, ¿no? Después voy a contar algo sobre mí y después voy a tratar de... Lo profundo de Casero, decías. Lo profundo de esto. Sí, muy profundo. No caigamos en el caso puntual. A ver, vayamos a lo profundo de Casero. A ver, ¿cuál es el punto de lo profundo? Es cómo opera la casta. El negocio de la casta es agarrar y mostrar a Casero como si fuera un flick, un loco. Y que esto es como que es un error. Un error. Claro, es decir, el modelo funciona bien y Casero es un error. Entonces, esto es más profundo entonces. Porque entonces hay alguien que cree que el modelo funciona bien. El modelo funciona bien y mi ley es un error. O sea, significa que están negando que hay un cambio de época. Lo que no están viendo es que es un cambio de época. Acá no hay que caer en la trampa de pensar que el tema puntual es Casero. Sino el problema de que se está diciendo que el sistema está podrido. Es decir, el modelo no funciona. Es decir, y estas son expresiones donde vos fijate que lo que hace Alfredo se queja contra el sistema, por decirlo de alguna manera. Ahora, empezá a aislarlo más finito. Más fino. Vos me decías, estabas en una nota. Y esto me pasa recurrentemente. Hay una continua agresión hacia mi persona. Hay un continuo hostigamiento ahí. Y como no reacciono, se enojan. Entonces, ¿por qué no reacciono? ¿Por qué? Porque hay una bajada de línea por parte de Horacio Rodríguez Larreta para que se me agreda para sacarme y mostrarme como un loquito, por ejemplo. En ese sentido, digo, de hecho, acá lo contó Tatáf Schofre. O sea, es más, está todo el mecanismo. Fíjate lo que me pasa un día. Pero, perdón, yo te veía anoche, vi una parte nada más de la entrevista, y decía, lo están inguneando, lo está boludeando como Majur, lo estaba boludeando a Casero. Si vos lo invitás a Casero, déjalo ser, yo no lo voy a cuestionar a Casero como habla, como piensa. O sea, Casero es un tipo brillante que perdió su carrera exitosa por defender a la patria. Pero de vuelta. Y de repente el loco es Casero que defiende a la Argentina. Pero de vuelta, es que, de vuelta, por eso, no caigamos en la trampa de la casta, porque entonces vos te pones a mirar. ¿Pero qué ves vos acá que yo no estoy viendo? No, porque hay un problema más estructural, hay un problema más estructural, es que, digamos, parte del periodismo, digamos, responde a la pauta, responde a la guita que le ponen, y de repente, si la idea es ir y atacar a un tipo, van y lo atacan. ¿Pero aquí?